Hemos escuchado con atención, muchos días, los embustes, las mentiras de la oposición. Es increíble que quienes conforman la mafia va por México, les gana el rencor, la ira legislativa, el odio, se ven cegados por el odio irracional hacia una transformación que hoy, muy a su pesar, muy a su pesar, avanza a paso firme, con un presupuesto de egresos incluyente, cuyo único pilar es la búsqueda del bienestar de las y los mexicanos. Además, tan acostumbrados estaban a que ese presupuesto, los anteriores, los más pobres eran ignorados, eso ya no va a suceder. Ellos son la base de nuestras políticas públicas y eso es lo que a ellos, la derecha, les irrita, les obsesiona hasta rabiar. A ver, a la oposición les decimos, sabemos que su papel es mediático en Twitter, para decir allá afuera que este presupuesto reduce, quita, limite, cualquier otro adjetivo que denoste y menosprecie lo que hoy se discute. Y de manera burda y con artimañas legales, presentan en medios una propuesta que no respeta ni siquiera el proceso legislativo. ¿Acaso con eso pretenden que la población tenga empatía con ustedes? ¿Acaso creen que eso no hará que se nos olvide los gobiernos neoliberales que nos dejaron un país hecho pedazos? ¿Acaso con ese show mediático vamos a olvidar la corrupción de los gobiernos pasados? No, los mexicanos tenemos memoria, muy buena memoria. Y no se olvida porque seguimos pagando sus consecuencias. Y nos ha tocado con mucho trabajo, con programas sociales, con políticas públicas, con enfoque a derechos humanos, reconstruir pedazo a pedazo nuestro amado México. Nosotras y nosotros que sí lo amamos. Porque además los gobiernos neoliberales saquearon y corrompieron hasta límites inimaginables de los cuales ustedes forman y formaron parte.